Te vamos a contar lo que tiene que ver con un trabajo solidario muy interesante, que realmente es un ejemplo. Bueno, un campamento solidario organizado por una escuela de esa que año a año lleva a cabo tareas justamente solidarias en distintas localidades de la provincia. Es el Instituto Técnico Adrián Urquía. Van a realizar una intervención desde el lunes 24 al viernes 28 de octubre. Lo vamos a saludar a Jorge Centeno, que es profe de dibujo técnico del cole. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Hola, Pablo. Hola, Marina. Buenas noches. Un gusto poder charlar con ustedes y poderles contar nuestra experiencia. Qué linda iniciativa. Sí, sí, sí. Es un proyecto que nos llena de orgullo. Desde el año 1997, que la venimos llevando a cabo, hemos trabajado en muchos lugares de la provincia de Córdoba. Hemos ido a Santiago del Estero cuatro años, a Mendoza un año, a San Juan un año, y bueno, muchas escuelas básicamente de las sierras de Córdoba. Bueno, son más de 20 años ya con esta iniciativa solidaria. Cuéntenos un poquito cuáles son las actividades, las tareas que ustedes realizan. Bien. Nosotros hemos empezado, hay una actividad previa, que es la de realizar una campaña solidaria en general de ESA, donde se recolectan alimentos no perecederos, otros útiles escolares, que son las que se llevan a las escuelas donde vamos a trabajar. Y en la semana donde vamos a, en este caso a Chiras, la semana que viene, vamos a pintar las paredes y las aberturas de la escuela primaria, y vamos a hacer una intervención también en el Instituto Secundario de Alchiles. ¿Cómo es que nace esta idea? Esta idea surge porque antiguamente se hacía el campamento tradicional, el campamento donde ibas a armar carpas, la guitarra, el fogón, las actividades del campamento. Y en un momento se le ocurre a un profe cambiar esta situación, lo plantea, se decide en la institución de poder hacer un campamento con otra visión, con otra misión, con otros objetivos, y así nace de poder llevar una acción solidaria. Como nosotros somos una escuela técnica, entonces en ese momento todavía estaba solamente la especialidad de electromecánica y de química. Hoy ya hay dos especialidades más, programación y artes visuales. Pero en ese momento sale esta necesidad de decir, bueno, a ver, vamos a hacer un campamento donde podamos llevar nuestra ayuda y podamos aplicar lo que nosotros estamos aprendiendo en la escuela. Está muy bien. Sí, Jorge, quiero consultarle cómo lo reciben los chicos, los chicos que son los protagonistas de esta iniciativa, se entusiasman, lo pasan bien, vuelven con experiencias. ¿Cuál es su percepción? Sí, ellos lo esperan. Lo esperan desde prácticamente el primer año, porque con esta actividad previa que les contaba recién, participan todos, ¿no es cierto? Desde los chiquitines que entran al primer año, entonces se realizan campañas, no solamente a nivel local, sino también a nivel institucional. Entonces ellos ya empiezan a ver el movimiento, nosotros ahora en la escuela los pasillos se empiezan a llenar con materiales, empezamos a preparar las escaleras, las herramientas, los freezers para llevar todo lo que es los alimentos. Entonces empieza a haber un movimiento distinto en la escuela, entonces ellos ya lo viven. Entonces cuando llegan al sexto año, ya saben de qué se trata. Y los chicos de sexto, que son los que participan, bueno, van, trabajan. Nosotros tenemos como objetivo poder hacer solidaridad, pero también el trabajo en equipo, la unión, como les decía, hay cuatro especialidades. Por ahí muchas veces conviven todo el día en la escuela, pero al no tener contacto áulico, por ahí es como que no se conocen entre ellos. Entonces esta posibilidad de acampamento los lleva a conocerse, ir y establecer muchas veces una amistad que después dura en el tiempo. Y en cuanto a la experiencia de los chicos, de trabajar, nosotros estamos llevando este año 116 alumnos, perdón, 113 alumnos. En esos 113 alumnos tenemos de todo. Chicos que por ahí ya tienen una experiencia de, por ejemplo, pintar, pero hay otros que no. Por ahí nos ha pasado de que después de venir del campamento, le dicen al papá y a la mamá, compré pintura, pintamos la casa. Pintamos la casa. Mira vos, bien entusiasmado con eso. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por difundir esta actividad. Y bueno, la semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, vamos a estar en las chilas. Y después, si ustedes así lo desean, pueden incluso ir a tomar imágenes. Nos mandan unas fotos y las mostramos, las compartimos por acá. Tomamos el compromiso. Gracias, Jorge. Un abrazo. Vale. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches.